¿Te gustaría quedarte dormida o dormido en sólo 5 minutos? Pues no te vayas porque este es un nuevo vídeo para dormir rápidamente. Yo soy Jorge Astiaro, bienvenidos a Mi Mente. Hola, buenas noches. Soy Jorge Astiaro y este audio te va a ayudar a dormir profundamente. No sólo a dormir, sino almacenar todos los conocimientos, todo lo que has estudiado y aprendido en el día de una manera mucho más permanente. Mientras duermas, tu mente va a almacenar toda esa información que ahora se encuentra en tu mente, en la memoria de corto plazo y la transferirá a la memoria de largo plazo. Para que esa memoria de corto plazo se libere y esté lista para aprender, para entender, nueva información, nuevos conocimientos, nuevos estudios. Busca una posición cómoda, relajada, donde puedas olvidar todo lo que te moleste en este momento y centrarte en mi voz. Deja que tu cuerpo se vaya relajando conforme vas respirando profundamente. Respira profundamente por la nariz o por la boca si te es más cómodo, muy lentamente llenando tus pulmones. Imaginando que ese aire, ese oxígeno es como una energía de color violeta que llena tus pulmones de bienestar y de serenidad. Y una vez que sientas que tus pulmones se llenan de esa energía de color violeta, cuenta mentalmente hasta tres antes de exhalar y de liberar el aire por tu nariz o por tu boca. Sé consciente de ese alivio tan agradable que se produce al soltar el aire. Cómo se siente, cómo te relaja. Y una vez que sueltes todo el aire, vuelve a tomar aire lentamente hasta llenar tus pulmones de nuevo de esa luz de color violeta. Esa luz de color violeta te ayudará a relajarte, a desconectar y a quedarte dormido. Ahora, respira profundamente. Llena tus pulmones y cuenta hasta tres. Tres, dos, uno. Y suelta el aire lentamente. Hasta que se vacíen completamente. Tres, dos, uno. Y toma aire profundamente. Tres, dos, uno. Y suelta el aire. Continúa respirando lenta y pausadamente. Empezarás a notar cómo tu cuerpo cada vez se siente más y más relajado. Tus músculos se relajan. Tu mente se relaja. Lentamente voy a contar del diez al uno. Y conforme voy contando del diez al uno, notarás cómo vas bajando, descendiendo a un estado más profundo de sueño. La sensación es como si bajaras en un ascensor. Y en cualquier momento, durante este viaje hipnótico, puede suceder que te quedes dormido. Dormido. Sin darte cuenta. Y eso, está muy bien. Porque tu mente, tu mente creativa, seguirá escuchando mi voz a un nivel más profundo. Diez. Nueve, más y más profundo. Ocho. Siete, vas descendiendo. Más y más profundo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y duerme. 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 En este momento, estás en un estado de ensoñación. En un estado receptivo. Y vas a dormir profundo. Vas a poder descansar. Como hace mucho tiempo. No duerme. No duermes. Plácidamente. Nada te despierta ni te interrumpe de este sueño. Porque estás muy cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. Estás fantásticamente bien. Y empiezas a notar como si flotaras. Como si flotaras en un espacio de armonía, de serenidad, de paz y de confianza. Envuelta en una nube. En una nube de sueño. Una nube suave. Como que te transporta más profundamente a ese sueño. Agradable y profundo sueño. Y es inevitable quedarte conmigo. Porque estás muy bien. Y todo lo que has aprendido. Todo lo que has estudiado. Todo lo que has leído. Ahora se va a transferir a tu mente profunda. A tu memoria a largo plazo. Se fija en esa parte de tu mente. Que te va a permitir utilizarla para crear nuevos conocimientos. Y durante el sueño. También. Tu mente se repara. Tu cuerpo se repara. Y todo funciona. Vas a tener. Y tienes. Muy. Claro que dormir. Es muy importante. Y por lo tanto te das permiso de descansar. No hay nada más importante en este momento. Que dormir. Que soñar. Que disfrutar. Del sueño. Cada vez. Tienes más. Y más sueño. Y vas a tener sueños. Sueños muy divertidos. Sueños. Agradables. Sueños maravillosos. Sueños. Y te da mucho sueño. Y confías. En que todo eso que has aprendido. Durante estos días. Ahora. Se está almacenando. En esa parte tan especial de tu mente. Que te va a permitir recurrir a ella. Y utilizarla. Para. Lo que tú necesites. Tu mente es maravillosa. Y te ayuda. Y ahora. Tienes mayor comprensión. Mayor capacidad. De integrar. Esos conocimientos. Ese aprendizaje. De forma práctica. Y real. En tu mente. Tu memoria mejora. Tu atención mejora. Tu capacidad de retención mejora. Porque duermes. Profundamente. Y vas a dormir. Todas esas horas que necesita tu cuerpo. Y te vas a despertar. A la hora que necesites despertarte. Totalmente alerta. Descansada. Descansado. Y con una sensación de motivación. Descansada. Descansada. De bienestar. De alegría. Te sentirás genial. Y con una confianza desbordante. Confías en ti. Y en todo lo que has aprendido. Todo esto que has aprendido. Ahora forma parte de ti. Y no tienes que preocuparte. Porque cuando lo necesites. Ahí estará esa información. Podrás acceder a ella sin ninguna dificultad. Pero ahora es el momento de dormir. Para que todo eso que has aprendido. Se almacene. Viaje hasta esa parte profunda de tu mente. Duerme más y más profundo. Más y más profundo. Porque esa suave y agradable nube. Te transporta a un mundo maravilloso. Al mundo de los sueños. Y sucede sin que tú te descuento. Simplemente duermes. Duermes. Y mañana te sentirás como nuevo. Te sentirás llena de energía. Positiva. Alerta. Y con la capacidad. De entender. De aprender. Y de absorber más. Todos esos conocimientos. Siente como toda esa información. Se refuerza. Y pasa a esa parte de tu mente. Que la hace permanente. Y duerme. Y sueño. Y disfruta de este momento. Maravilloso de sueño profundo. Sueño. Cuando dejes de escuchar mi voz. Seguirás durmiendo profundamente. Aún más profundo. Los sonidos. Que te envuelven. Te llevarán aún más profundo. Y si por cualquier razón. Durante tu sueño. Momentáneamente. Te despiertas. Te darás cuenta de que puedes volver rápidamente a la edad de dormir. Simplemente cerrando los ojos. Porque estás en ese estado de sueño. Y el sueño fluctúa y cambia. Pero ahora disfrutas de ese sueño profundo. Y duermes todo el tiempo que necesitas. Porque es bueno y saludable para ti. Y duermes. Y duermes más y más profundo. Mi voz. Mi voz cada vez te da más sueño. Y cuanto más escuchas mi voz. Más sueño. Y más fácil es quedarte dormido. Y duermes escuchando mi voz y disfrutando de esta experiencia envolvente. Porque ahora estás en ese mundo de los sueños. Y duermes profundo. Paso. Plácid. Sueño profundo. Más y más profundo. Diez. Más y más sueño. Nueve. Durumiendo y profundo. Ocho. Cada vez más y más profundo. 7, más y más profundo, 6, más suena, más y más suena, 5, 4, suena más profundo, 3, 2, 1, duerme, duerme, duerme. 3, 2, 1, duerme, 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 duerme. Gracias. 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 Gracias.